¿Algo de parte de la mujer para ayudar a una relación que ya veinte años? Mucha paciencia Bueno, practicamos a Diego como es su esposa, vamos a hablar de música romántica para ellos por favor A ver, todo el mundo con las manos arriba, sigue sentidas al cielo para ellos Esta pareja cumple esta noche, el día de hoy, veinte años de... casados A ver, pero los tienen en los brazos Un fuerte aplauso para ellos, este es para ustedes, de parte del equipo de entretenimiento Un fuerte abrazo de esta pareja, veinte años de casados Hay otra pareja que tenga... Ah, venga, el público, venga, venga, venga El público pide un pico, un beso, un beso, un beso... A ver... Todo un romeo, un fuerte aplauso para ellos Bueno amigos y ayer vamos a enseñar nuestros espectáculos y más preámbulos Damos inicio a nuestro show, Salsa Caliente para todos ustedes